es un regalo de dios es un regalo de dios para la iglesia este ayuno de 40 días y quería compartir algo muy concreto que me ha pasado en estos días y es el hecho de que yo no sé en qué momento de mi vida yo he sido herida como en el tema de las amistades, de creer en las personas y me daba mucha tristeza cuando sentía que a mi hijo le pasaba lo mismo, a veces habían unos niños un poco más grandes que él aquí en el conjunto donde vivimos y a veces no querían jugar con él porque era muy pequeño y le sacaban el cuerpo pero cada vez que eso pasaba a mí me dolía mucho, no solo por mi hijo sino porque sentía como si eso me lo estuvieran haciendo a mí o como si ya me lo hubiesen hecho a mí y les comparto algo que ha pasado en este tiempo y es que en estos días hay unos niños de la misma edad de mi hijo, a mi hijo le encantan los dinosaurios y hay un vecinito que tiene como la misma edad de él y mi hijo estudia en la mañana y en la tarde y todas estas tardes que mi hijo está estudiando llega este niño, toca la puerta con dos, tres, cuatro, cinco dinosaurios en las manos y me dice, Elías David está, vengo a jugar con él yo papi mi hijo está estudiando pero puedes más luego venir cuando él venga bueno, para mí fue como un hecho, yo bueno bendito Dios pero ha pasado tres veces, hoy fue la tercera vez y hoy me di cuenta que era Dios sanándome porque yo había sentido o sea no es solo, o sea no es por mí, es por mí o sea yo, yo había sentido, no sé si a mí me pasó con alguna amiguita o sea no lo recuerdo, no sé pero hoy que el niño llegó, o sea yo tenía unas ganas de ponerme a llorar porque sentí que era como Dios diciéndome o sea el niño quiere jugar, quieren jugar con tu hijo y también Dios quiere que tú sanes y les cuento esto porque Dios ha estado sanando mi parte relacional y Dios me ha permitido como volver a creer en las personas en cuanto a la amistad porque yo había dejado de creer en la amistad muchas personas a mí me buscan solamente porque tienen problemas hasta las amistades más cercanas a veces me han hecho sentir muy mal porque a veces uno es un ser humano o sea yo sí escucho a la gente con problemas y lo hago con todo el amor del mundo pero uno es un ser humano y muchas veces hasta he sentido que ay Yadi algún detalle conmigo yo soy tan bonito, qué chévere y me hacen el detalle, la invitación Yadi es que necesito que me atiendas a mi sobrina con mucho gusto o sea yo lo hago pero muchas veces he sentido herida en mí esa parte de creer en la amistad y hoy con esta tercera visita del niño yo de verdad quería ponerme a llorar yo decía yo tengo que compartir esto hoy porque esto que estaba experimentando mi hijo que de pronto se sentía frustrado con sus amigos o sea él sale a jugar y vienen hay como tres niños que le gustan los dinosaurios y lo esperan lo esperan para jugar y ustedes no saben la alegría el gozo o sea como o sea Dios me sana a mí y también está sanando a mi hijo eso quería compartirles porque a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo nuestras propias heridas también hieren a nuestra familia hieren a nuestra pareja hieren la vida económica de la casa cuando yo sano sana toda mi familia por eso la importancia de hacer procesos les comparto otra experiencia que también el señor me colocaba porque es que uno sana miren ya les acabo de decir cuando yo sano sana mi familia ahora les digo cuando yo le sirvo a Dios también sano mucha gente dice cuando yo sane voy a servir a Dios pero quiero informarles que nosotros sirviendo que nosotros sirviendo sanamos aún de mi dificultad aún de la cosa más cruel que yo he vivido de ese dolor que yo tengo también Dios está haciendo algo en alguien hoy tuve la oportunidad de atender a alguien y cuando oraba por esta persona sentía que Dios a mí también me estaba sanando porque yo tuve mientras oraba por esta chica tuve una visión como de unos lazos para suicidarse y cuando oraba por esta chica y oraba pidiéndole al señor que cortara de raíz cualquier perturbación cualquier idea suicida ella me decía ya es cierto yo me subía a la azotea de la casa de mis padres y yo miraba donde yo podía colgar algo para ahorcarme y yo le decía yo en algún momento tuve muchas ideas suicidas lo intenté en algún momento por mi ignorancia pero hoy cuando oraba por ella también sentía que Dios me sanaba y yo se lo escribí yo le decía gracias porque mientras Dios te sana a ti también a mí me sanan entonces quiero hablarles de esto Dios venda nuestras heridas y Dios no sana solo de una manera Dios sana de muchas maneras Él te puede sanar porque a través de ti está sanando a tu familia una chica que hizo el taller Vida Nueva con nosotros me decía ya di terminé el taller y fui a visitar a mi suegra y mi suegra cómo ha cambiado y yo le decía a ella tú crees que la que cambió fue tu suegra la que cambiaste fuiste tú cuando nosotros somos sanados Dios está detrás de nuestra familia lo que sana en ti está sanando en tu hijo está sanando en tu hija está sanando tu historia porque para Dios no hay nada imposible Dios quiere hacer algo en ti entonces te sana a ti para sanar tu familia pero también te sana a ti en el servicio y con esto quiero hablarles de algo que el Señor me ponía en estos días preparando el tema de hoy y es que en este espacio hay muchas personas que pertenecen a alguna comunidad de iglesia y que tal vez llevan su caminar a medias que este tiempo de ayuno que este tiempo de desierto nos lleve a ser más exigentes la palabra dice que hay que correr la carrera cumpliendo los reglamentos y los reglamentos es si yo voy a caminar en una comunidad X de la iglesia llámese como se llame yo tengo que hacerlo bien miren a veces nos vamos a estas comunidades de iglesia a criticar a señalar a quejarnos es que ese padre es que la que lo dirige es que mi hermana es que la otra es que el otro y nos perdemos la misericordia de Dios nos perdemos de un Cristo vivo que quiere ser abrazado porque cuando dejamos los prejuicios comenzamos a ver a Cristo ese hermano que tú que no te cae bien que a ti te incomoda tiene tu bendición la mano que hiere es la mano que sana ese que te hirió tiene tu bendición yo les comparto un testimonio ya para pasar al tema como tal alguna vez en mi comunidad de la renovación carismática yo soy servidora de la renovación carismática de Pitalito Huila también soy servidora de la fraternidad Emaús cuando puedo estoy sirviendo en los retiros de Emaús con los jóvenes y con las mujeres gracias al Señor y alguna vez en mi comunidad había un Señor muy difícil de carácter y un día estaban repartiendo los integrantes de las comunidades y me tocó ese Señor en mi comunidad y yo le decía Señor ¿y yo qué hice? ¡Ay Señor! Ese Señor no, yo no lo quiero Señor yo ese Señor no papito Dios perdóname pero ¿por qué lo pusiste en mi comunidad? y yo me quejé y me quejé y Dios me enseñó algo con este hermano hace un par de años nosotros con mi esposo tuvimos una crisis a nivel matrimonial y adivinen qué pareja fue la que nos ayudó la del compañero de comunidad que yo no quería porque a veces es más fácil juzgar entonces quiero hablarle a estos hermanos y hermanas que están aquí conectados y que tal vez llevan su vida de fe en comunidad media Dios también te sana en comunidad mira te he hablado de que te sana para sanar tu familia de que servir sana que en el servicio Dios te puede sanar y ahora te estoy diciendo que Dios sana en comunidad al finalizar ahorita el tema y el ejercicio del corazón he invitado a una compañera de comunidad que va a dar su testimonio sobre eso como Dios sana en comunidad y como este ayuno rompe cadenas y ataduras que sólo la sangre de Cristo puede vencer entonces estemos atentos a la podamos invitar a otras hermanas a que se conecten todo esto nos sirve a todas nos sirve porque vamos creciendo en el amor del Señor te insisto Dios te sana para sanar a tu familia está detrás de alguien puede ser tu hija tu nieto tu sobrino tu esposo servir te ayuda a sanar tal vez tú tienes un carisma y el miedo y no sé qué y pones peros los carismas que Dios ha regalado son para el servicio de la comunidad no son para que tú los guardes tal vez ya llegó el tiempo de poner al servicio de los otros el don que Dios ha puesto en ti y te garantizo que en el servicio Dios te va a sanar porque a veces tenemos amarguras tenemos tristezas muchas veces yo estuve en depresiones muy fuertes porque yo no estaba haciendo la voluntad de Dios estaba encerrada en mí misma con miedo porque tenía miedo a los dones a los carismas a todo lo que el Señor me revelaba porque me decía a mí misma me voy a volver loca con tanta cosa que Dios me permite sentir percibir pero no hacía nada o sea me encerraba en mí misma cuando Dios me pone en el servicio cuando Dios salgo de mí misma Dios comienza a sanarme y gozo de bienestar porque ya me di cuenta que lo que Dios quiere es que yo le sirva en el hermano que yo le sirva en mis hermanas que yo dé porque esto no es mío esto es del Señor yo solamente soy la vasija de Dios donde él pone su gracia pero es el Señor el que quiere que yo me ponga en camino te invito a ti a que te pongas en camino y sobre todo en este último punto que te decía a que te pongas en camino en comunidad por favor deja de juzgar y comienza a pedirle a Dios que te dé la gracia de descubrirle en tu hermano de comunidad especialmente en ese hermano que tal vez tú sientes alguna incomodidad alguna cosa pídele a Dios la gracia que pueda ver en ese hermano el rostro de Jesús tal vez ese hermano tiene la bendición que tú necesitas amén entonces el tema de hoy tiene como objetivo ha venido a darme vida abundante que significa que Jesús venga a darnos vida abundante cuando viene a vendar nuestras heridas significa que él no nos va a dejar con la herida ahí abierta significa que él va a comenzar a limpiar esa herida que si hay que desinfectarla la va a desinfectar y va a ayudar a que esa herida esté sana porque él quiere que estemos bien hay gente que a veces tiene heridas y se las tapa y se le se le cocinan las heridas a veces hasta se infectan las heridas porque la gente se tapa la herida y se infecta o se echa algo que no es resulta que Dios quiere sobre las heridas que tú has tenido en tu vida él quiere darte vida abundante él quiere sanarte de raíz él no quiere que tú seas esclava él no quiere que tú mendigues amor él no quiere que tú corras tras cualquier viento cualquier emoción él quiere darte vida verdadera en todas las áreas de tu vida porque Dios no quiere cosas a medias contigo Dios te quiere mujer te quiere sanar y te quiere restaurar quiere que tú te reconozcas como hija de un padre amoroso como aquel que te mira como su perla preciosa por la cual ha dado su vida la vida de Jesucristo en la cruz esa cruz es el lugar de nuestra redención y es allí donde Dios ha pagado ese alto precio para que tú te reconozcas una hija amada del Rey un hijo amado del Rey como siempre tres palabras las tres palabras de hoy revela restaura renueva resulta que papito Dios en su amor y en su misericordia que quiere venir a vendar tus heridas a que tú no te quedes a medias él revela en tu historia las áreas y las situaciones que han generado dolor que han generado enfermedad para que tú las puedas sanar tal vez él puede indicarte que te está generando ese dolor en tus piernas esa opresión en el pecho ese malestar de garganta en tu respiración tú puedes decir no eso es asma que yo tengo tal vez sea algo más tal vez sea algo que tiene que ver con tu dolor con tus emociones con las cosas que tú no hablas con las cosas que tú te has callado y Dios revela en tu historia tal vez si una herida viene de un rechazo del vientre materno o de un abuso que tal vez no tienes conciencia pero que sucedió en tu infancia o revela algo que tú no querías prestarle atención pero Dios comienza a mostrar como lo hace en este ayuno como lo hace en la oración de sanación del vientre materno que uff el Señor muestra tantas cosas haciendo este hermoso ejercicio si no lo han hecho se los recomiendo es muy sanador Dios sana y libera de raíces muy fuertes de sucesos que acontecieron en el vientre de nuestra mamita revela segundo restaura si algo ha pasado en tu historia como en tu matrimonio como en tu salud Dios lo restaura así como cuando hay algo que se ha partido que que hay que remodelar que hay que restaurar si Dios ve necesario restaura en ti entonces él dice bueno este matrimonio de esta niña le falta como ellos tienen están como quebrados vamos a moldearlos de esta manera y vamos a restaurar lo que ya teníamos y tercero renueva es decir que lo hace nuevo lo hace de nuevo Dios puede hacer de nueva muchas cosas nuestro amor propio nuestra identidad sexual nuestra feminidad a veces hemos sido marcadas porque nos tocaron nuestro cuerpo de pequeñas porque nos dijeron algo porque por estar vestidas muy femeninas nos pasó algo entonces resulta que tú puedes aborrecer tu identidad de mujer como se viste una mujer y tú comienzas a vestir como un hombre o a tener conductas diferentes y resulta que Dios quiere renovar tu identidad de mujer tu feminidad tu delicadeza tu manera de tratar a los demás porque tal vez tu forma de hablar tu forma de tratar tu forma de decir las cosas no es tan tan delicada tal vez te suceda con tus hijos que a pesar de que lo quieres hacer hay algo en ti que tú sientes que no te lo permite hacer ¿quién puede hacer esto? Dios tú puedes decirle a Dios como yo se lo he pedido en este tiempo renueva en mí la ternura y la alegría permite que yo sea una mujer tierna que yo pueda despertar la ternura de Dios que los otros me vean y puedan ver un rostro que les atraiga que les muestre a Dios pero no un Dios justiciero un Dios tierno un Dios alegre un Dios dinámico que hoy puedas decirle al Señor que entre en tu historia de mujer herida y vende tus heridas te revele te restaure te renueve te haga nueva en todas las áreas entregale hoy tu sexualidad entregale hoy tu economía entregale hoy tu salud mental tu salud física tu salud emocional entregale cómo cómo interaccionas con los demás queridas has traído en estos días por gracia de Dios gracias a este espacio Dios me ha regalado varias personas que están haciendo cursos conmigo y me he encontrado con varias realidades una hay muchas hermanas que están cuidando a sus mamás y que cuidando a sus mamás están sanando porque tienen a sus mamás frágiles enfermas en cama gracias por lo que están haciendo con sus mamás Dios les va a saber recompensar y sanar porque tal vez hay cansancio y hay dolor en ti y estás sanando estás sanando hay cosas que sé que no son fáciles para ti pero Dios está contigo y te está sanando para aquellas personas que vienen batallando con hijos en las drogas con problemas mentales entregale al Señor esto que hay en tu corazón porque solamente Dios le da propósito a nuestro dolor solamente Él se puede encargar de esto que tú has guardado y hacer algo con esto no te quedes con lo que hay en tu corazón preséntaselos al Señor Él es el Maestro el sanador de almas Él es el que puede hacer en ti todo Él es el perfecto hacedor de todo hoy mi invitación a dejarnos sanar por el Señor a lo largo de este recorrido de estos tres jueves hasta hoy Dios nos ha hablado a nuestra historia porque Él quiere sanar la niña herida que hay en nosotras que podamos siendo las adultas que somos poder mirar a esa niña y decirle hemos crecido y te cuento que la historia termina bien Dios nos ha hecho nuevas puedes estar tranquila aunque de pequeña te sentiste desprotegida quiero decirte que hay un Dios grande que nos ha protegido que con Dios vamos de victoria en victoria que vamos muy bien y eso te va a dar mucha paz saber que has crecido que has sanado porque Dios está en la barca de tu vida Él es el único que pueda hacer nuevas todas las cosas nosotros por nuestras fuerzas no podemos pero Dios Dios lo puede todo honor y gloria al Señor si te parece bien Verónica yo le pedí el favor a una compañera de la comunidad que nos diera su testimonio porque me parecía adecuado con este tema porque de verdad el Señor ha vendado sus heridas y es un testimonio de estos ayunos que ella ha podido hacer también y al final del testimonio de ella vamos a hacer el ejercicio del corazón para que terminemos con un broche de oro este ejercicio de entregarle al Señor lo que nos ha paralizado y de recibir sus bendiciones con un broche Gracias por ver el video